Tener cuidado, intentar no tocar ninguna lápida Intentar no tocar ninguna lápida Faltan huesos aquí Estoy mirando y me di cuenta de que falta el cráneo, las manos y los pies Ahí hay una mano, ahí hay una mano Ahí hay una puta mano Búscale cada parte del cuerpo que le falta Claro, hay que encontrar todas las partes del cuerpo para que descanse en paz ¿En serio nos toca buscar unos huesos? ¡Eh, aquí hay una mano! ¡Pero la has acabado con la mano! No te la has pensado en ningún momento En mano, la he ido directo Tío, Plex está loco Acaba de coger los huesos humanos con la mano y dices tú ¡Pie una pala! Y de repente veo a Plex que coge la mano del muerto como si no pasara nada Tranquilísimo La coge y la echa Me da mala espina A ver, yo la he metido y ya No le he dado mayor importancia Se han quedado un poco sospechando de mí por eso Porque según la he cogido, la he metido Pero, no sé, creo que tampoco es algo tan hardcore después de lo que llevamos ya Hay que buscarlas las dos partes No, 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 no Es una locura que tengamos que coger cada hueso de su cuerpo Qué locura. Esto es súper macabro. Eso es lo que me refería. Están los huesos por aquí. Hay que meterse los huesos. ¿Y les falta? Buscad. Una cabezera. Falta el cráneo. Madre mía, ¿dónde estará? Estoy perdidísima. Veo a todo el mundo buscando cosas. Yo no sé dónde buscar. Esto me está poniendo muy nervioso porque estoy buscando, no encuentro nada, pero de repente gritan y estaba la cabeza. O sea, habíamos encontrado la cabeza de esa persona. ¡Gracias!